Más de 60 cruceros son investigados en Estados Unidos por la aparición de casos de COVID-19 a bordo. A varios de ellos se les ha impedido atracar en puertos del Caribe. En un buque de la compañía Royal Caribbean International, 55 personas dieron positivo por coronavirus, por lo que no se le permitió detenerse en Curacao ni Aruba. Tuvo que permanecer en el mar desde su partida el 18 de diciembre hasta su regreso este domingo a Fort Lauderdale. Los contagiados eran parte de la tripulación y los pasajeros, aunque el 95% de los que estaban a bordo estaban vacunados. Otro crucero de la compañía Carnival Freedom no fue autorizado a atracar en la isla neerlandesa de Bonaire. A pesar de que son considerados lugares superpropagadores del virus, los turistas de este crucero en Florida siguen adelante con el viaje. Somos optimistas en todo, incluso si no podemos bajar. Tenemos a todos nuestros amigos con nosotros y esperamos que todo adentro esté abierto y mientras todos los shows, todos los bares, todo esté abierto, creo que nos la vamos a pasar bien. Es genial. Estaba esperando esto durante dos años, pero también me vacunaron, así que ahora voy a usar mi máscara, aunque no es obligatorio en algunos lugares, solo para estar seguras. El COVID-19 provocó la suspensión de las actividades de cruceros durante más de un año. Desde junio volvieron a operar con exigencias como la obligatoriedad de vacunas para empleados y adultos mayores.